Música Vamos a hacer un challenge que se llama Fusion Challenge y hemos invitado a un amigo nuevo para que lo haga con nosotros Así que te presento a Azex Hola, soy Azex ¿Preparado para la fusión? Venga, dale ¡Fusión! Me siento súper fuerte ¿De dónde vendrán esas risas? Pues creo que ha ganado un poco azul Pues chicos, ya salieron Música 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 Ay, chocolete Ah Ah, ¿qué? ¿Me podría estar tu chocolate? Que no, pero se va Todavía se moja Jope Gracias.